Allá atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol Allá atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor Allá me pasé los años, allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas ya más si no quieres saber De la ausencia y el dolor ¡Echale a mi cabello! ¡Echale a mi cabello! ¡Echale a mi cabello! ¡Echale a mi cabello! No fueron causa de mi pena Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Fue de alegrar con tu amor El ranchito que duele De mi vida ilusión El ranchito que duele